Desde la boya instalada en el seno Reloncabí, hacemos la primera invitación al VI Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacífico Sur Oriental a realizarse en la ciudad de Puerto Montt en la semana del 26 al 29 de noviembre del 2019. Los invitamos a estar atentos a nuestra página web y redes sociales. Gracias por ver el video.